Suénele bonito y dice así, compadre Andando con mi chamaca, canta que canta Baila que baila, presumiendo de mi estilo Hoy les platico lo que pasó Me dije a mi noviecita, para ti un rato y pon atención Por eso si no te has dado cuenta, en una vuelta se rompió mi pantalón Ella me dijo sonriendo, no tengas pena conmigo Y mira que esta rompidita, esta requeta chiquita No se te nota, no se te nota, no se te nota La rompidota Me dices que no me agüite, que no se nota, nada de nada Si bailas más pegadita, la rompidita no importa nada Y estando muy convencido, estoy bailando con mi adorada Si le das unos besitos, la rompidita, te juro Ya está olvidada Ella me dijo sonriendo, no tengas pena conmigo Mira que esta rompidita, esta requeta chiquita No se te nota, no se te nota No se te nota, la rompidota No se te nota, no se te nota, nada de nada No se te nota, no se te nota, no se te nota La rompidota No se te nota, no se te nota, nada de nada No se te nota, no se te nota, nada de nada La rompidota La rompidota La rompidota